Va llegando mi clientela Servicio prepárense Va llegando mi clientela Mi gente prepárense Trae tremenda cara de hambre De muy lejos se le ve Mi clientela, mi gente, yo me la conozco bien Mi clientela, mi gente, yo me la conozco bien Por ejemplo a aquel le gusta el bistec con papas Y la que viene con él, tortitas de calabaza Y aquel de la esquina, sopa de gallina Y aquel muñecón, huevos con jamón Y al gordo del suéter, no le acepten cheques Y aquella mamita bonita Sírvanle patitas Mi clientela, mi gente Es tranquilita Yo le deseo de corazón Salud, salud, salud Para mi clientela Salud, salud, salud Para mi gente buena Salud, salud, salud Para mi clientela La salud, 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 para mi gente buena Yo digo, para el que tiene su papa caliente Buen provecho y buena suerte Si te gusta el congrito, su plátano frito Buena suerte y buen apetito Aquí si puedes gozar porque hay buen ambiente Buen provecho y buena suerte Si te gusta el ron y comer cuchifrito Buena suerte y buen apetito Los mejores ingredientes Buen provecho y buena suerte Los tengo yo para servirte a tu plato bonito Buena suerte y buen apetito Mi cliente la miente Mira, mira muchachos, estoy open 24 hours Mi cliente la miente Y tengo dry vinito Es diferente Mi cliente la miente Es tranquilita Mi cliente la miente Es diferente Pregúntaselo a Ferpita Es tranquilita Pregúntaselo a Vicente Es diferente Ay, venga a comer mi mamita Es tranquilita Pa' que te vayas afilando los dientes Es diferente Y a seguir comiendo Y a seguir comiendo